Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hace tiempo que no os traigo ningún vídeo y en este caso pues va siendo hora de que actualicemos un poquito lo que es la tier list y aprovechando que viene la copa de Brigade of the Sky, que en este caso es de rotación, pues vamos a intentar ganar con un poquito de conocimiento de mazos de una posibilidad de un ratio bastante elevada y vamos sin más dilación a explicar cómo son esos mazos El primero de los mazos que vamos a comentar es este mazo que es Full Agro de Forestal, no ha cambiado mucho y siempre está ahí en top tier porque el agro tan aberrante que tiene este mazo pues siempre da muchísimas posibilidades de victoria y es un mazo que como podéis apreciar tiene un coste bastante reducido puesto que su carta más cara cuesta 4 y más de la mitad del mazo está en turno 2 ¿Por qué es tan eficientes de mazo en rotación? Pues porque tiene, como ya hemos dicho, muchísima jugabilidad, vas a poder jugar prácticamente todo lo que tengas en la mano y tienes también opciones de recuperártela ¿Cómo? Pues mira, tenemos de combatientes, de turno 1 tenemos al Goblin y al Hada Estos dos combatientes nos aseguran que en el turno inicial tengamos uno con el Goblin que tenga dos de culo y no muera tan fácilmente y otro el Hada que nos va a dar otro Hada cuando ya muera, facilitando los combos que tengamos posibles con el Rey de los Insectos que también está en este mazo Cartas esenciales que nunca pueden fallar es por ejemplo el Fuego Antiaéreo, carta que nos va a ayudar muchísimo a limpiar tanto los rivales como nuestra propia mesa y también tenemos otras cartas como la Encantadora de las Hadas que nos ayuda a mantener la mano siempre llena de Hadas para que la ametralladura funcione en los turnos finales de la partida También tenemos al Hombre Hoja, cosa que nos va a ayudar a proteger a todos nuestros combatientes al mismo tiempo que les podemos dar un poderío un peli más grande en el turno 5 pero no tenemos que pensar que esta sea la función final de este combatiente Lo importante de él es proteger la mesa o tener un 2-2 por coste 2 en su turno 2 cosa que nos facilita mucho a tener algún combatiente que sea fungible y no nos comprometa la curva de mana También tenemos a Lene, Lene es una de esas cartas que va a ser destinataria de nuestras evoluciones porque por la evolución, aparte de ganar estadísticas completas para ser un 2-2 por coste 2 si has jugado 3 cartas o más durante este turno, cosa muy fácil porque tu mazo va a ir destinado a Hadas un combatiente aliado obtiene más 1 al ataque y en vestida y además todos los daños que sufre ese combatiente se reducen a 0 ¿Para qué nos sirve esto? Pues para tener una doble limpieza de mesa tanto con Lene como el otro combatiente al que le hemos dado un buffo y tiene una protección por lo que es la propia habilidad de Lene y además si podemos llegar a cargar esas 3 cartas que jugamos muy fácilmente con Hadas que esas mismas cartas que hemos jugado pueden facilitar a que la habilidad de ella no se pierda es una carta bastante útil pero solo en mazos de este estilo no penséis que sirve para todos los mazos sirve para mazos en los cuales puedes descargar la mesa muy rápido en turnos iniciales y que la evolución no te sea muy importante para otras cosas tenemos obviamente al rey de los insectos carta esencial y aunque es legendaria yo recomiendo que se la hagan prácticamente todo el mundo que quiera jugar forestal competitivamente porque por coste 2 tenemos un 1-1 que hace daño directo por las cosas que has jugado antes haciendo de que sea un limpiador muy brutal sin tener que comprometer demasiado el turno porque ya has gastado, gastarás mucho mana al final del turno para jugarle a él de una forma eficiente pero tú puedes controlar cuánto quieres gastar no un coste mínimo como sería por ejemplo coste 5 para hacer una lluvia de flechas o coste 6 con Cassiopeia y al mismo tiempo él solo cuesta 2 por lo que tampoco te comprometería el turno por completo recordemos que este mazo cuesta de coste 4 lo que más a no ser que tengas algún aumento como por ejemplo el hombre hoja y demás también tenemos al halconero veterano el halconero veterano es una de las incorporaciones últimas que tuvo este mazo y tiene muchísimo acierto en esta composición porque tiene 3 de culo por coste 2 y nos pone en la mano un ave rapaz que es al fin y al cabo un combatiente con asalto y tiene 2 de ataque cosa que no se puede menospreciar sobre todo en mazos como estamos viendo que aquí lo que hace es potenciar a los bichos y tener una opción extra de poder pegar a la cara aparte de la evolución del halconero que le daría golpe letal a esos halcones te facilita a quitarte los guardianes que te puedas encontrar y actualmente en rotación no se están jugando muchos mazos con guardián así que sería más que nada para editarte algún splash que tenga algún mazo o quitarte a un bicho tron que esté demasiado potente y tengas que quitártelo cuanto antes antes de que puedas matar con tu combo porque es un mazo full agro pero también tiene una opción de pegar mucho en un único turno como ya vemos al final del mazo tenemos también a la melodía de las hadas el arpa como me gusta a mi llamarla es una carta que si has jugado dos cosas antes además les pone un buffo a todos los que tengas en la mesa y te da dos haditas más esto es importantísimo porque en un turno en el cual tengas al bicho que es el principal de este mazo que es el esclavizador de las hadas entonces vas a tener una posibilidad de burst muy grande ya que si lo juegas a él o lo tenías en la mesa y llenas los demás huecos tienes cuatro huecos que llenar solo podrías pegar de ocho con esto podrías llegar a pegar incluso mucho más podrían hacer un burst letal y vale que estás rascando muchos daños a lo largo de toda la partida y estás full agro pero a lo mejor te quedas corto porque el otro tenga curaciones o tenga algún guardián entonces tendrás que destinarte a este tipo de cosas fijaros que en este mazo no hay mucho robo y como ya siempre digo en los mazos de costes bajos tienes que depender de que o vayas con todo cronometrado no te pongas de cambiar la estrategia de ofensiva a defensiva porque entonces no te vas a poder remontar pero a cambio tiene esta opción de que tiene muchísimos asaltos gracias al esclavizador también tienes una forma de controlar la mesa que sería por ejemplo con el bosque de las espinas que aparte de darte dos hadas hace que todos los combatientes que tengas en la mesa tengan una pequeña defensa ya que van a poder tradear antes del propio combate y las hadas duplicarán su efectividad en los combates contra otros combatientes no a la cara pero sigue estando muy bien y otro combatiente que tiene la misma mecánica pero de otro estilo sería Lila Lila es un combatiente con 4 de culo y tiene golpe letal por impacto al primer combatiente contra el que se enfrente por lo tanto mata si o si al primero y ella no sufre ningún daño y se queda como un 1-4 sin habilidades pero si te la devuelves y la vuelves a jugar entonces vuelve a adquirir esa habilidad por lo tanto no hay que olvidarse de que este es un combatiente muy importante y se mereció muy bien el oro que tiene de tipo de carta también tenemos otras cartas como sería la Elfa Estelar por coste 3 es un 2-2 que te ayuda a buscarte un amuleto ¿por qué es importante el amuleto? pues por ejemplo si te quedas sin hadas necesitarás el bosque de las espinas y eso es importantísimo ya que te ayuda como ya dije antes a poder combatir en la mesa sin perder tus combatientes como además te ayuda a fabricarte dos hadas al ser jugado y aquí estaría la estrella del mazo que sería el esclavizor de las hadas este es un mazo muy muy barato como habéis visto solo hay una carta legendaria es necesaria yo considero que sí el rey de los insectos pero si no lo tenéis a lo mejor podéis intentar sustituir por otras cosas obviamente serán mucho peor que él pero tiene esa opción de ser sustituido en cambio el esclavizor de las hadas no es sustituible porque es la base este mazo que recordemos lo que hace es un 3-3 por coste 4 que cada vez que un hada aliada entra en juego gana más 1 al ataque y asalto haciendo de que tengas una opción de OTK que no tenías dependiendo exclusivamente de la cantidad de huecos en la mesa aquí se podría meter a una aria para tener esa opción de tener masaditas pero yo no lo recomiendo porque los fuegos fatos no se ven influenciados por esta habilidad y tendrías que evolucionar a aria y solo teniendo una en todo el mazo pues me parece una forma de diluirla y de diluir también las opciones de otras cartas más importantes que ella así que no os preocupéis por aria y este mazo yo os digo que está bastante equilibrado y tendríamos también a ariana ariana es por coste de 4 igual que el escarote de hadas es un 3-3 pero de preludio agregas una bala mágica de hierba a tu mano y cambia el costo a 1 si has jugado 3 combatientes aliados en este turno incluyéndola a ella es otra opción de controlar la mesa es otra opción de tener un bicho importante en la mesa porque es por coste de 4 un 3-3 es lo más potente que vas a tener tú como bicho y también te dan las opciones esas de poder hacer otras cosas y aquí estaría la opción de recuperación un poquito de ella de este mazo a mi sinceramente no soy un partidario de este tipo de mazos porque a mi no me suele gustar mucho el agro pero hay que reconocerlo que para el coste que tiene que son 22.000 viales es un mazo más que equilibrado y seguramente os lo vais a encontrar más de una vez a lo largo de toda la competición de esta copa así que si tenéis jugar con otros mazos que no sea este y queréis frenarles porque tenéis algún odio contra forestal pues con que pongáis uno o dos guardianes en vuestro mazo y tengáis opciones de asegurar que lo robáis pues probablemente tengáis una victoria bastante clara contra este mazo ya os digo no es lo más probable enfrentaros a gente con guardianes porque ahora mismo está todo tan rápido que no te hace falta los guardianes o no te caben porque no llegas a jugarlos a tiempo o una vez jugas uno pues te tiran un rey de los insectos o algún petabichos de coste bajo y te lo limpian haciendo de que tu mazo sea distinto un poquito a la defensa en lugar de ir tan agresivo y el otro va a ir más agresivo que tú así que eso es el porqué este mazo está tirando uno y el porqué está teniendo tantísimas victorias y la verdad si lo van a nerfear no lo creo porque tiene solo una carta legendaria el resto de cartas no es que estén tan rotas sino que es la composición completa del mazo y cualquiera de estas cartas si las nerfeas entonces perdería muchísimo en otros mazos no serían jugables prácticamente así que considerar que este es un mazo que va a estar en tier 1 durante muchísimo tiempo a no ser que cambie mucho en otras facciones o se empiece a ir un poquito más defensivo entonces en ese caso este mazo ya tendría un poquito de flaquezas ahora vamos con otro estilo de mazo que sería un mazo de mid-rage este es el segundo mazo que está en tier 1 en rotación que es de dimensional como si no es un mazo que ya es un poquito más caro 49.000 viales pero tiene otras opciones de victoria muchísimo más te da más te causa más opciones pero sigue teniendo los problemas que tiene dimensional que si tienes alguna cosa que te genere artefactos esos artefactos se van a dividir en el mazo no es un gran problema porque este mazo no es el problema de verdad pero tienes unas opciones de victoria muy probables con la mayoría de ellas ¿cómo lo pagas? pues por ejemplo no tienes nada de coste 1 tienes directamente en el coste 2 13 cartas y esas cartas son Amelin carta para copiarte otras como por ejemplo sería Rococo la carta legendaria que este coste 2 no hay que olvidarse y te la puedes copiar gracias a Amelin puedes hacer muchísimas veces a Rococo con aumento ¿cómo ayudas a este mazo para aguantar hasta poder jugar el aumento? pues por ejemplo tienes a la muñeca de flores que es un 1-2 que si muere te va a dar una marioneta y si muere encima con una mano reducida en tu caso te da a ella también entonces vas a tener opción que con esas marionetas limpien la mesa ahí lo que decía antes con el mazo de forestal de que requieres el amuleto de las espinas para poder tradear sin perder a tus combatientes porque otra cosa no pero este mazo de marionetas no tiene las pérdidas ya que las marionetas las va a generar constantemente de muchas maneras ¿qué más tiene? pues tenemos a Icarus tiene un único splash de Icarus porque no es importante tampoco requiere tener los artefactos en sí mismos es un mazo destinado a marionetas como he dicho pero lo que le pasa a las marionetas es que siguen estando que les falta algo e Icarus es una opción agresiva bastante buena porque es una carta que en dimensional siempre va a estar ya que es un 2-2 por coste 2 que al seguir evolucionado te busca un artefacto y te pone dos artefactos bastante buenos en el mazo nada más ser jugada haciendo de que sea tanto agresiva ya que tú al evolucionarla ella tienes dos opciones ya que te ha buscado uno de los artefactos que ha generado ella y sabes cuáles son porque los ha generado ella y además tienes también el tema de que el otro artefacto va a tener opciones de combatir en este turno otras cartas muy importantes sería por ejemplo Paracelsus una de las cartas que ha sido de reciente incorporación que por coste 2 es un 2-2 que al evolucionar aquí ya sería más importante guardar las evoluciones para él te proporciona o un golem defensivo o un golem ofensivo y estos golems además se juegan con aumento puedes jugarlos con aumento lo único que hace es hacerlos mucho más potentes pero sigue siendo un combatente que por coste 2 evoluciona a un 4-4 cosa que es perfectamente pagado y además te proporciona golems que tanto pueden ser defensivos como ofensivos ayudándote muchísimo a la hora de protegerte ahí lo que decía yo de los guardianes o en el caso contrario que no requieras protegerte pues poder limpiar tú es una carta que tiene muchísimas opciones es multitarea y seguramente la veáis pero muchísimo y es una compra bastante asegurada porque es oro no cuesta demasiado y siempre va a tener una utilidad decente ahora vendría rococo rococo es una de las cartas por las cuales yo aún no tengo este mazo porque me falta una copia más de rococo y no tengo viales y que es esta carta que la hace tan tan importante pues es un coste 2 2-2 con evolución completa otra vez que puede ser copiado por amelin no olvidemos que todas las cartas que estamos viendo ahora mismo hasta aquí pueden ser copiadas por amelin y por aumento de 5 esta es la carta que hace que este mazo sea tan molesto porque conviertes a un combatiente rival en un osito de peluche que es 1-3 por lo tanto no tiene opciones de matarte a rococo a no ser que tengas algún buffo que darle y ese osito de peluche aún encima va a estar proporcionando gratis al mazo de dimensional marinetas o sea siempre que este vivo sea osito está ayudando al rival es muy doloroso que te jueguen al osito porque te aparte de que es como un petabichos ya que tu bicho deja de ser el que tú tenías y pasa a ser un 1-3 que está todo el tiempo ayudando al rival como además rococo puede ser clonada una y otra vez y puedes llegar a tener 6 rococos en una única partida y eso es muy doloroso porque es quitarle muchísimas opciones por cosas como rococo muchos mazos de dracónico no se están viendo porque imaginar que os jugáis en el mazo de menor coste que hay ahora mismo de dracónico que es el mazo de pdk coste en viales en manás me refiero pues juegas a pdk y de repente haces rococo tu pdk es un osito de peluche tienes un hueco ocupado no obtienes opción de matarlo tu mismo y estás proporcionándole win condition a el mazo que te estás enfrentando por eso ahora mismo dracónico no está en tier 1 entre otras muchas mazos que tampoco están en este tier por culpa de causas como rococo que más tenemos en este mazo pues tenemos a la barda del corazón puro esta carta es una carta comodín prácticamente porque te ayuda a robar tanto cuando entra como cuando sale y es por coste 3 1 ataque y 2 defensa es importante que sea por coste 3 porque tenemos en este mazo una carta que ya veremos al final que tanto con la barda de corazón puro que solo tenemos una copia por tenerla de splash por tener una opción más de robo también nos va a ayudar a que nuestra silva tenemos una silva en este mazo en verdad en verdad tenemos 3 porque es que es la carta que te da el win ratio tan brutal que tiene este mazo si la juegas por atajo de 3 un combatiente de tu mano de coste original de 3 o menos entra en juego y lo tiene en vestida y durante el resto de la partida infliges un punto de daño a la cabeza del rival cada vez que cualquiera de tus combatientes ataca no tienes por qué atacar a un combatiente o atacar a la cabeza del rival con que ataque ya se activa la habilidad de silva una única vez por turno pero por cada vez que has jugado a silva esto es brutal porque vale a silva no la puedes clonar pero puedes llegar a tener 3 jugadas por coste 3 al hecho de que la has jugado por coste 3 también te has bajado gratuitamente algún combatiente que tenga de coste 3 o menos en ese caso pues lo más normal sería o la barda de corazón puro o el caballero automata carta que es la mejor que puedes jugar con silva porque tiene 3 de ataque y 2 de defensa y de última voluntad te agrega una marioneta en tu mano o sea es perfectamente gastado este combatiente si lo juegas directamente pues tiene la flaqueza de que tiene poca defensa y probablemente te muera con cualquier cosa pero si lo juegas con silva es como si estuviera ganando la investida porque la gana automáticamente al jugar a silva y ya pega el 1 punto de daño silva y te proporciona una marioneta si es que llega a morir asegurándote de que tengas otro tiro con silva si o si esto convierte al caballero automata una de las cartas más importantes que te toquen en turnos iniciales y junto con silva que tenemos también pues tenemos sustitución para poder cargarnos a esos combatientes que nos molesten mucho ya que si es un combatiente con 3 puntos de defensa o menos y además agregas una marioneta a tu humano esto es muy importante porque si tú has atacado con un combatiente has activado a silva o no pues intentarás matar a un combatiente o bajarle mucho la vida para poder sustituirlo o incluso también si te molesta que el otro tenga al osito de peluche tú puedes jugar a rococó por aumento de 5 convertirlo en osito de peluche porque imaginaros que estáis a uno de vida o estáis en franja de muerte y ese osito de peluche lo único que haces es acercaros más pues entonces podrías convertir ese osito de peluche en nada y tú tendrías una marioneta en tu mano para poder pegar en este turno ya es mejor guardarte esa marioneta para turnos finales pero ya veremos que no es tan importante y que tenemos muchas opciones de ganar con estas marionetas que podemos jugarlas en turnos un poquito más antes tenemos también a Shiro Shiro es este amuleto del cual yo no veía mucho potencial al principio pero con la experiencia sí que he podido comprobar que es bastante bueno porque por coste 4 tenemos un 4-3 en la mesa que nos pone un amuleto de Robomi y si lo jugamos por aumento de 8 bajas 3 de coste de cuenta regresiva a todos los amuletos de Robomi que tengas en la mesa haciendo de que si tú juegas a 1 en un turno y después en el turno 8 juegas a este Shiro pones otro amuleto más y activas las 2 Robomis prácticamente Robomi es un combatiente 5-5 con guardia cosa que se carga por completo a los agro y eso es lo importante de este combatiente en sí mismo el combatiente no es la gran cosa vale tiene 4 ataques pero es bastante ignorable comparado con lo que viene detrás de él y puede comprometer alguna evolución sí pero yo considero que no está bien evolucionarlo a él ya que a lo mejor te viene bien evolucionar a otras cosas en otros turnos en los cuales puedas pegar directamente la cara o evolucionar a la propia Robomi para que tenga un ataque de 7 y un culo bastante mayor de culo 5 cosa que te puede hacer que ella sobreviva mucho más fácil también tenemos a Spinaria Spinaria yo considero que aquí no es tan importante pero está muy bien porque es un coste 5 que tiene 2 de ataque y 5 de defensa y lo importante es el artefacto tiene al lado porque mientras ella esté ahí todos los artefactos que entren incluyendo el que ella trae hacen un punto de daño a un combatiente rival al final del turno y el artefacto ese te ayuda a robar si lo matan haciéndola de que tiene 5 de culo es un poquito molesta no demasiado pero es bastante difícil matar y en este mazo tú no vas a llenar la mesa en un único turno hasta turnos muy finales por lo tanto está bastante considerable el hecho de jugarte aquí a una Spinaria ya que te da un poquito de control de la mesa también tenemos a la lucha sin piedad la lucha sin piedad más que nada la vamos a jugar por Joyce ¿por qué? porque Joyce es un bicho que hace que todos los tiros vayan hacia su cabeza protegiendo a otras cosas más importantes como por ejemplo sería Robomi que no podría ser elegida como objetivo hasta que muera Joyce también si la juegas por aumento de 7 este hechizo la carta obtiene más 3 a la defensa de golpe letal haciendo de que Joyce sea un muro intraspasable y además pueda matar a prácticamente cualquier bicho también podemos jugarlo con Victoria que también es una opción muy viable si has jugado una Silva antes ¿por qué? porque Victoria al entrar en el juego tiene embestida y tiene 3 de ataque y de impacto hace su ataque antes de entrar en combate haciendo de que pueda matar a muchos bichos activar a Silva porque haya iniciado la acción de atacar y después aproveches para que ella pueda matar a otro bicho se quede en la mesa o lo que sea es un combatiente muy molesto y que puede aún encima si lo juegas por aumento de 7 que yo no lo considero lo recomendable pues quedarse en la mesa como alguien bastante molesto también tenemos a Valiseu Basileus es un combatiente de coste 6 que este es el verdadero terror de lo que es Forestal ¿por qué? porque por coste 6 es un 5 o 6 que tiene que al evolucionar exilias todos los combatientes enemigos con 3 de coste o menos esto aniquila prácticamente a todos los mazos de full agro ya que sus combatientes suelen ser de costes muy reducidos para poder jugar muchos en un único turno y en este caso pues te cargarías toda la línea que tenga preparada Forestal esto es importantísimo porque te ayuda a controlar la mesa de 0 y es un combatiente con 6 de culo y 5 de ataque que no es para nada ignorable vale que no gana estadísticas al evolucionar pero es que el exiliar a todos los combatientes me parece más que una estadística ganada por así decirlo para el coste de una evolución tenemos aquí a la estrella del mazo que sería Silva Prodigio Tenaz la cual como podéis apreciar es un combatiente de coste 7 con 6 de ataque y 5 de defensa y emboscada pero prácticamente nunca la vamos a jugar tal cual vamos a jugarla por su atajo como ya os dije porque esto es un mazo de marionetas prácticamente todos tus combatientes van a poder pegar en el turno en el que son jugados así que está bastante mejor a mi parecer jugarla por su atajo también la puedes jugar con emboscada para que te quede un bicho con 6 de ataque oculto que no puede ser matado por nada que no sea un área pero yo diría más bien que mejor jugarla por atajo yo he llegado a ver algunos mazos que me han jugado a Silva en emboscada y me han ganado alguno de ellos pero más que nada porque ya tenían la mesa totalmente controlada ya tenían la partida controlada o ya habían jugado una o dos silbas antes y entre eso y la rococó pues simplemente tenía que rascarme unos pocos puntos de daño más y esa Silva tan potente con 6 de ataque y la posibilidad de ser evolucionada a 8 de ataque pues es una opción extra de daño que si has jugado dos silbas antes pues imagínate que pegas de 10 y pegar de 10 por una evolución no está nada mal también tenemos otra generadora de marionetas que esta es una opción un poco más arriesgada que sería por ejemplo Orchis Orchis tenemos las dos opciones de ella que serían la marioneta decidida y la vengativa las cuales las dos te generan bueno Orchis por sí misma te genera 3 marionetas si no tienes las suficientes pero si tienes marionetas suficientes como para poder jugarla por la elección puedes poner a una de las Orchis la cual te hace que todas tus marionetas ganen asalto a partir de la primera o sea la primera entrarían emboscada sin 1-1 sin habilidades y el resto entrarían con asalto y además si llegaran a sobrevivir ya que son además de que son muy potentes porque son muy potentes tienen mucho ataque y pueden hacer un burst muy considerable si llegan a sobrevivir se fusionan con una de las que está ocultas con la marioneta 1 y pasa a ser un 3-3 muy potente que además cuando muere te genera otra vez las dos marionetas en ese sentido Orchis es muy buena y también tienes una opción de jugarla defensivamente si tienes suficientes marionetas en la mano porque te jugaría a Joyth y Joyth es un tancazo y además te estarías curando al final del turno yo considero que en un mazo tan agresivo como es este que es un Mi Rage también te puedes poner a la defensiva pero veo que es mucho más útil jugarla en su forma ofensiva pero tampoco tenemos que olvidar que es un mazo parecido a lo que es el mazo en el sentido de que su carta más potente puede ser tanto jugada como defensiva como ofensivamente y normalmente la forma defensiva solo se jugará en momentos desesperados y Joyth es un momento desesperado de este mazo tenemos también a Noah que Noah es ya la última carta de este mazo si no has podido jugar a Orchis en su forma ofensiva tienes la opción de jugar a Noah el cual hace que todos los marionetas que tengas en la mano cuando lo juegues a él ganen asalto él ya tiene asalto y tiene 3 de ataque y además le da más 1 al ataque a todos las marionetas por tanto solo al ser jugado te agrega una marioneta esa marioneta gana más 1 y asalto por lo tanto por coste 9 tendrías 5 de ataque seguro con asalto si ya tienes más marionetas pues eso que ganas y podría ser muchísimo más daño en ese sentido esto es un mazo un poquito más de controlarte a ti mismo que el mazo que hemos visto antes el mazo que hemos visto antes era prácticamente correr hacia adelante el mazo este ya te requiere un poquito más de cabeza saber cuándo te tienes que poner a la defensiva cuándo no y también es un mazo de un coste mucho más elevado en cuestión de viales y de maná por lo tanto puede que no agrade a todo el mundo pero sin duda es uno de los mazos a tener en cuenta en esta rotación y ya para concluir lo que sería el tier 1 de rotación vamos ahora con el mazo que yo voy a jugar que es el mazo de Tenko después del nerfeo que se comió es un nerfeo muy doloroso el que sufrió pero dio pie a que se jugara otra cosa de Tenko el Tenko con un splash de iglesia y con otras cositas vamos a verlo detenidamente porque es un mazo un poco peculiar primero de todo tenemos a la esfera del pasaje estelar carta más que esencial si vas a jugar un mazo con amuletos de cuenta regresiva porque por coste de uno te estás robando uno y al final cuando el amuleto muere robas otra carta haciéndola un doble robo muy importante el primero de ellos bastante esencial tenemos un splash de una única iglesia ¿por qué una única iglesia? pues porque los demás amuletos los vamos a ir robando con la esfera y esta pues la vamos a robar con la cierva que veremos más adelante que es por el cual tenemos esta iglesia aquí tenemos también a la princesa Blancanieves carta obviamente que va a estar en prácticamente cualquier mazo que sea de clerical excepto el en el Asprayer pero eso es ilimitado así que vais a verlo en prácticamente todos los mazos tenemos a la sacerdotisa enjollada más que nada porque tiene dos opciones una una opción de curación y haciendo daño directo a la cara que sería el diamante negro y en caso de que requieras robar las cartas esenciales de este mazo como sería Tenko la iglesia cierva y cosas por el estilo pues entonces la puedes jugar con el diamante blanco yo la considero que se aprovecha muchísimo más jugarla con el diamante blanco pero claro si ya tienes a los Tenko en la mesa uno o varios pues entonces te vienen más que de empintado además como habéis visto en los otros dos mazos no hay forma de romper amuletos actualmente en los mazos de tier 1 están muy ceñidos a ir súper agresivos y este es un mazo de control por lo tanto el controlar la mesa es tu partida tienes que centrarte en ello y como lo consigues pues Blancanieves es una opción otra es la sacerdotisa esta que con la iglesia no nos olvidemos que la sacerdotisa tiene dos ataques cuando ataca es lo bueno de los combatientes de clerical que tienen una defensa más alta que el ataque en este mazo también tenemos a Lorena Lorena es una carta que ha entrado bastante discreta y no creo yo que sea tan tan mala porque por coste 2 tenemos un combatiente 2-2 que evoluciona completamente igual que para Celsus y nos proporciona igual que él una carta a nuestra mano la cual escogemos una puede ser el agua bendita la cual es una cura importante para Tenko y que además nos ayuda a mantenernos en la partida pues facilitándonos otras opciones del juego y en caso de que queramos ir súper agresivos tenemos también los puños de acero de Lorena los cuales son un hechizo que hace X de daño a un combatiente donde X es el daño de nuestro combatiente más poderoso en este caso pues si solo tenemos a Lorena pegarían de 4 lo cual no está nada mal porque tendríamos a Lorena pegando porque tiene la embestida activada ya que ha evolucionado y el hechizo del puño de ella todo por coste 2 más el coste que tiene el puñetazo también tenemos otras opciones de controlar la mesa como por ejemplo sería la escritura de crecida carta básica de clerical y que siempre vamos a ver en este mazo porque da demasiadas opciones cualquier cosa que tenga 3 de culo o menos que puede ser objetivo de un hechizo puede ser exilada haciendo de que por ejemplo PDK la obligas a evolucionar sí o sí nada más toco en la mesa y ponga PDK como ejemplo porque es la carta legendaria que más sufre contra un mazo de clerical por culpa de cartas básicas como es esta también tenemos a las botas incandescentes las cuales es un amuleto de coste 2 con cuenta regresiva lo podemos buscar con la esfera y que de preludio hace 3 puntos de daño a un combatiente enemigo el cual escogemos nosotros pudiéndolo poner en la franja de ser exilado o directamente matándolo y de última voluntad inflige un punto de daño a un combatiente enemigo al azar el que sea al azar pues es un poco menos estratégico bastante menos estratégico pero es una segunda habilidad que no nos pesa porque hemos pegado 3 de daño por coste 2 y es simplemente un amuleto que queda en la mesa y lo importante que sea un amuleto de cuenta regresiva de coste 3 es que lo podemos llegar a utilizar para la cierva tenemos también otros amuletos en este caso la bota ya hemos visto que solo teníamos una carta pero en la adoración de la locura no podemos quedarnos con una única esta es una carta esencial para el robo y que además de última voluntad mata a un bicho aleatoriamente si pero mata a un bicho y eso te ayuda muchísimo en un mazo de tenko ya que el rival va a perder un pararrayos de los tiritos de tenko y como logres limpiar toda la mesa sabes que todos los daños que vas a hacer con tenko van a ir a la cara así que está más que bien tenemos también a Juana de Arco un combatiente que se puede jugar en las dos formas en su forma normal y en su forma con aumento tanto porque tenemos un 2-3 2 ataque y 3 defensa bastante decente como que con aumento aparte de hacer 3 de daño a toda la mesa del rival nos curaría a nuestros combatientes 3 y eso es muy importante porque sería una curación que se atrevería con tenko y eso nos puede ayudar a iniciar ya aparte de la limpieza que nos origina nosotros podemos hacer de que el rival empiece a sufrir ya daños gracias a ella tenemos también al templo del colmillo blanco carta más que esencial que vamos a ver siempre en cualquier mazo de clerical el cual se destine mínimamente a unas curas puesto que nos está curando de uno todos los turnos activando a tenko cada vez y al final de todo nos deja un 6-6 que ese 6-6 no nos olvidemos que Lorena el puñetazo de ella hace daño a X donde X es el poder de ataque de tu combatiente más poderoso por lo tanto el puño de Elena podría pegar de 6 si tenemos un templo del colmillo que se rompa en ese turno o que ya esté ahí el dragoncito es un dragón que no vamos a jugarlo por el dragón pero el dragón nos ayuda muchísimo en la partida porque es un 6-6 no es ignorable tienen que empezar a destinar recursos a él y como se destinan los recursos en mazos agros pues gastando bichos bichos que requieren para poder defenderse de los tiros de tenko es una retroalimentación muy buena porque mientras el amuleto está aquí te ayuda durante toda la partida y cuando se rompe te queda un 6-6 que no está mal y tiene que el otro ya tener un poquito de cuidado con él ¿qué más tenemos? pues tenemos ya a la cierva aquí ya empieza lo tocho de este mazo la cierva tres copias esenciales ¿por qué? porque si la juegas en su forma blanca que para eso tienes varios amuletos en la mesa y uno de ellos podría ser tenko y otro podría ser la iglesia entonces la cierva blanca adquiere la capacidad de que se cura al final del turno ¿qué implica esto? pues aparte de que con la iglesia al tener más defensa que ataque estaría pegando de 5 se curaría al final del turno y eso activaría tenko es perfecta además si tenemos algún problema porque el rival tiene bichos muy tochos también la podemos jugar en su forma oscura la cual activaría todos los amuletos de cuenta regresiva que tenemos en la mesa incluyendo las adoraciones de la locura que podrían matar más bichos y ella si la agruzionamos pues tendríamos un bicho que podría pegar con ataque letal en este turno cosa que está bastante bien para poder hacer una limpieza descomunal de la mesa del rival tenemos también el templo de tenko obviamente es la base de este mazo que fue nerfeado para costar 5 y eso estropeó un poquito la curva porque como podéis apreciar no tenemos nada de coste 4 antes estaba en el coste 4 y eso nos ayudaba muchísimo a que la curva fuera perfecta ahora la curva no es perfecta y nos compromete un poquito de los turnos porque no podemos jugar al ciervo justo después de jugar a tenko que era lo habitual ya que habías jugado cualquier amuleto antes jugabas a tenko en el turno 4 y activabas ya a la cierva blanca en el turno 5 ahora no puedes hacer que en el turno 5 la cierva esté pegando con tenko esa ha sido una pérdida bastante grande de daño y te va a hacer pensarte si juegas una cosa u otra en un turno 5 de la partida pero más adelante si todo te has controlado suficientemente en la partida vas a hacer que ese no te moleste demasiado aquí está ya un poquito de lo que es el problema del mazo el mazo como habéis visto no es demasiado potente en turnos iniciales hasta el turno 5 que juegas a tenko o turnos más avanzados pues no tienes unas opciones de victoria simplemente de control de la mesa como lo compresas pues con turnos altos y eso es un pequeño problema porque si te tocan esas cartas antes vas a tener cartas muertas en tu mano pero vamos a ver que tipo de cartas son tendríamos una copia del monje de la pureza es un combatiente con 4 de ataque y 6 de defensa que a ti como combatiente te importa bien poco tiene 6 de defensa lo cual puede ser muy pero que muy bueno si tienes una iglesia pero lo importante es las pociones que te pone puesto que son dos aguas benditas las cuales son dos curaciones con robo y además de activar a tenko pues estarías profundizando en el mazo y facilitándote que aguantes la partida como para poder controlarla con tus hechizos o con tus habilidades también tendríamos a Filene la Filene princesa de gemas es una carta esencial y es esencial además jugarla en el turno que toca porque es un combatiente con 5 defensa y guardián y que al final del turno te cura tanto a ti como a todos tus combatientes incluyéndose a ella por lo tanto un trade contra un mazo de forestal a ella le sale prácticamente gratuito en el turno que es y la file va en todos los mazos de clinical porque la curación esta es por turno activarías más rápido el dragón si es que lo quieres activar activarías a tenko si o si todos los turnos y cosas por el estilo a mi me parece una de las cartas más importantes de este mazo pero no es el win condition el win condition viene ahora que es el caballero celestial este caballero tiene 3 de ataque y 7 de defensa pero tiene una habilidad muy importante tiene guardia que a ti si no matas con él en el turno que entra pues no está mal pero además adquiere asalto si tienes un amuleto en la mesa incluyendo la iglesia la iglesia hace que los combatientes peguen con la defensa este es un 3-7 estarías pegando de 7 con asalto por el win condition una iglesia antes y si el turno termina ahí pues recordemos que la iglesia el proporciona la habilidad de pegar con la defensa en tu turno atacante en el turno en el que te defiendes no tienes esa habilidad pero eso no te pasa nada porque el caballero celestial gana más 4 al ataque en el turno del rival haciéndole que como mínimo sea un 7x por lo tanto ya van a destinar algún bicho para morir contra él o algún recurso bastante importante porque sigue siendo un bicho con guardián y mucho ataque y ya si te molesta demasiado la mesa pues esto sería prácticamente como la carta que hemos visto antes de dimensional en este caso la carta que sustituiría a Basileus sería la purga de Termis la purga de Termis es una carta brutal pero de un coste muy elevado y está aquí más que nada por el tema de que exilia a toda la mesa tanto aliados como enemigos pero tú puedes jugar un poquito en torno a los amuletos y que te estás curando con la file tus bichos en turnos más avanzados ya podrán ser jugados con mucho más poderío tendrás una iglesia tendrás los caballeros celestiales etc es una carta bastante difícil de jugarla por el hecho de que te vas a quedar tú también sin bichos y a lo mejor pues quieras pretender jugarte algún combatiente algún amuleto que te genere combatientes pero yo lo considero que está bastante equilibrado así y el win ratio lo confirma así que este sería el mazo que yo voy a jugar ahora en la rotación y que si sois jugadores de control pues os recomiendo como veis visto tenemos un mazo de cada tipo de los tipos que están ahora mismo útiles en control que serían agro mis raids y control uno para cada tipo de jugador y os vais a encontrar con muchos tipos de jugadores habrá gente que le juegue solo el agro y que les encante el agro habrá gente como yo que le gusta el control y algunos que jueguen en mis raids porque les gusta o porque es lo más lo que más controlado está o sea que no tienen demasiado ofensiva ni demasiado control es lo más equilibrado por así decirlo y nada hasta aquí sería el video de hoy espero que os haya gustado os voy a dejar en la caja de comentarios todos los enlaces para poder craftearos estos mazos y os deseo mucha suerte en la copa de rotación de brigade of the sky que el premio no está nada mal porque es una funda bastante bonita de Arulamaya y yo creo que voy a luchar bastante duro por conseguir esta loli nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra